¡Suscríbete al canal! Ese es el que acerco para tener todo ahí conmigo, sin tener que levantarme y ¡ay! se me olvidó eso, se me olvidó eso Entonces todo lo esencial para mis videos de manualidades o de arte, pues lo tengo en este carrito Así que bueno, pues hoy les voy a estar haciendo el tour de mi carrito escapero Y bueno, yo lo conozco como mi utility cart, pero pues sé que mucha gente lo conoce como carrito escapero Y bueno, ¡empecemos! ¡Vamos! Así se ve, yo lo decoré con, tengo como verán unos trolls Obviamente que tenían que tener trolls y bueno, tengo estos pompones también que son de dólares, son unos little hugs Y hasta abajo tengo unas de estas cositas que ahorita voy a estar mostrando Pero sí, así se ve Mi carrito es de tres compartimentos, yo vine el de arriba, el de en medio y el de abajo Y lo tengo separado por diferentes cosas, así que vamos a ver parte por parte Y bueno, acá en la parte de arriba, como verán, tengo todo esto Tengo todo, tengo este como little case y bueno, tengo mi lapicero Y sí, alguien me comentó ahí que cómo era posible que a mi edad tenga uno de Peppa Pig Pues este me encanta por el tamaño, lo he comentado ya antes Y pues aquí tengo todos como que mis esenciales Entonces cuando me voy al trabajo, cuando voy a la parte Pues nada más agarro este y me lo llevo Entonces bueno, este te lo tengo aquí encima por ese motivo Y luego tengo, acá tengo mis Pasca Pins Tengo las de 3M Y tengo las de 1M Y tengo las finas, que son las de 1MR Y también tengo estos que vienen siendo los Decolor Primer Que vienen siendo como los mismos, los de pintura Pero solamente tengo 3 de estos Porque me encanta como pintan, es el dorado, el plateado y el color pobre Entonces sí, bueno, aquí tengo Como les digo, en este case tengo los diferentes Pascas de este tipo Los de brillo y así Y bueno, aquí tengo mi cinta adhesiva Que casi ya no tengo, tengo que poner otra Eso lo reemplazo Nada más reemplazo esta parte, sale de aquí y lo reemplazo Bueno, tengo también mis sacapuntas de este tipo Eso de baterías Tengo aquí unos clips En este tengo esta cosita, como una canastita Tengo aquí unos clips de estrellita Y ya se cayó uno por acá Y tengo esta cajita que son de clips normales Esta la tengo aquí en la esquina Y bueno, aquí tengo el corrector Tengo estos que los ocupo mucho para mis videos Para separar las páginas cuando estoy grabando Create this book O cuando estoy grabando en mi drawing pad Acá tengo esta cosa Que casi no la utilizo Pero ahí la tengo por si ya se me ofrece Y bueno, acá como les digo Tengo puro lo que es lápices y plumas Y cosas así Eso lo tengo en este case Tengo aquí todos mis delineadores De este tipo Todo lo que son filiners Que la mayoría filiners acá Tengo estos de Copic Tengo de estos Tengo los Micron Pens Tengo también de estos Que vienen siendo los Tabilo De los Tabilo solamente tengo estos colores Que son los neones Tengo algunas plumas Que estas ya viven Creo que ya viven en la reseña No estoy segura Al menos viven cuando las compré Tengo esta que es de varios colores Aquí tengo como que mis plumas de colores Esta por cierto va acá Porque tengo las de dos tipos Tengo la La de estos colores O sea más típicos Negro, azul, rojo y verde Y bueno Estos son como que los colores Rosa, verde, limón Acua y así Acá tengo nada más un marcador Sharpie Tengo mis blenders Y tengo unas plumas Que esta me encanta Como escribe Esta no escribe muy bonito Que digamos Pero me gusta tenerla ahí Porque se ve bonita Entonces bueno Y pues mi lápiz favorito Que siempre lo uso Y de hecho Tengo también Esto Que estas son las puntillas Que estas las ordené En Amazon Y son las puntillas Para este lápiz Porque localmente No las pude encontrar Pero en Amazon Encontré este tamaño Y bueno Ordené esas Tengo aquí mi Borrador de búho Que ya saben que me encanta Y bueno En esta cajita Tengo más de estos Y tengo el sacapuntas Manual De Prismacolor Que ese Desde que tengo este Uso más este Entonces bueno Este lo tengo ahí guardado Porque se me acaban las pilas Tengo este otro Y bueno Aquí tengo Pues les digo Corrector Tengo de estos Highlighters De varios colores Y tengo unos clips Entonces si bueno Pues esa es la parte de arriba Tengo estos pompones Estos los compré Ah y acá tengo mi regla Vean Creo que ya les enseñé Pero vean En este clip Son como clips estos Estos bolitas Las compré En el Dollar Tree Vean Tienen un imán Y tienen un clip Entonces bueno Aquí tengo colgada Mi regla en un lado Y luego tengo unos clips Estos también son de Dollar Tree Estos para papeles Estos contenedores de imán También los compré En Dollar Tree Y vienen vacíos Yo en estas le puse Varias cosas En este por ejemplo Tengo florecitas de papel Como les dije Tengo mis trolls Tengo estos que son Este Como clips O bueno Separadores de libros Pero bueno Yo nada más los puse aquí Por si me ofrece Pues ahí los tengo Y tengo este Pues varios Acá tengo otros Y acá de este lado Tengo otro clip Que creo que en este set Venían dos Y por eso que tengo los dos Entonces bueno Esa es la parte De arriba Ok Ahora vamos con la parte De en medio En la parte de en medio No tengo nada A los lados Solamente tengo Hasta enfrente Tengo un clip De estos Como les digo Estos son del Dollar Tree Y vean Traen un este Como un hook Aquí puedes colgar cosas Aquí en estos No tengo nada colgado Tengo ese En moredito Y este en blanco Y luego tengo Dos más de esos Tengo unos moñitos Tengo clips De este tipo Que también los utilizo Y en la parte de en medio Pues tengo cosas más Como para Dibujar Escribir Tengo por ejemplo Este bote De mi Gesso Se lo tengo ahí Porque sea más accesible Y de este lado Tengo este botecito Que este Tengo las tijeras Tengo pegamento Tengo pegamento De este Que viene siendo El de Pistolita caliente Tengo de este Y en este bote Es como que Tijeras y pegamento Ahí atrás como vean Tengo mi clipboard Y aquí tengo puras cosas Como para arte Tengo por ejemplo Este que no lo he utilizado Este es un Este Como un cuadernito Para pintar Con Water cutters Y luego tengo Este librito Que este lo utilizo Mucho Para mis notas Para grabar videos A ver si encuentro Algo por aquí Vean Vean como ideas Este Cualquier cosa Que tenga que escribir Aquí Aquí tengo unos dibujitos Que Que iba a hacer Son como que Nada más ideas Como scribbling Entonces bueno Tengo ese Y creo que no me va a caber Ahí está No sé por qué No estaba Tengo mi Create this book Que es este Tengo mi Libro este Que lo han estado Viendo mucho En mis videos También Aquí tengo Todos mis swatches Tengo dibujos Y tengo Este otro De OJUJU Que acabo de ordenar Y por eso está cerrado Porque ya que termine De usar este Pues tengo ya uno Para reemplazarlo Y acá Tengo mis Otras pascas Que vienen siendo Las pascas De De lo que viene siendo 3M Bueno pues Esa es la parte De en medio Que es el área Así como tipo De dibujo Y bueno En la parte De abajo Como verán Y lo pueden ver Es muy fácil Son todos Los que son Mis marcadores Pero tengo También esas cositas Tengo Estos moñitos Tengo unos en verde Y unos en amarillo Ahí adentro Son moñitos Con carbonía Tengo pompones De estos Súper pequeñitos Y tengo florecitas Entonces Te los conservo aquí Por cualquier cosa Y las tengo Tengo mis marcadores Copex Tengo por ejemplo Los OJUJU Tengo todos Mi sentido OJUJU Y tengo aquí adentro Mis marcadores Todos mis marcadores De alcohol Dije Dije Marcadores de alcohol Y bueno En este case Ya no lo puedo abrir Se me dijo vuelta Ahí está En este tengo Algunos de los marcadores Copex Los Copex Xiao En este Y luego En este otro case Tengo otro Se me sobró So en este Tengo los de Todos los de Markers Touch De esta marca Tengo el CDM Markers Touch Los saqué de la caja Y los metí aquí Esos no son Copex Pero bueno Los tengo aquí organizados Acá En esta otra Tengo más Copex Aquí tengo Lo que vienen siendo Los Copex Sketch Todo esto Unos blenders Y estos que son Y estos que son También de Master's Touch Y nada más Son estos cuatro Y los tengo aquí Porque son como Colores Skin tones Entonces los tengo Junto con los otros Skin tones Que tengo Esta Que la vieron En un video La utilicé Para guardar Estos marcadores Entonces tengo Aquí adentro Mis Spectrum Noir De los dos tipos Y tengo Estos otros Que son los Pro Markers De Windsor And Newton Tengo estos Tengo estos Tengo estos Tengo estos Y Tengo mis Ahí está Entonces sí Toda la parte de abajo Son marcadores Y como les digo Tengo pues Estas cositas Que ya Que me cayó una Son de imán Pero como que Lo que más Más uso Tengo más material Esto no es Ni la mitad Ni la tercera Ni la cuarta parte De todas las cosas Que tengo De manualidades Pero eso Lo tengo en un case Esto como les digo Yo nada más Lo utilizo Para poner Como por ejemplo Lo que más Más uso Como mis Pom poms Nada más Tengo las chiquitas Porque las grandes Las conservo En otra parte Las tengo como ni Ya las tengo en otra parte Mis otros colores Mis otros marcadores Están en otra parte Aquí nada más Lo utilizo Para usar Lo que es Como que más esencial Para mis videos Entonces bueno Pues aquí Como verán Es como organizo Mis cosas Para mis videos Pero bueno Mis hermosos Si les gustó este video No dejen de suscribirse Comentar De like Los quiero mucho Les mando Muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Y hasta la próxima Bye mis hermosos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!